Hay que darnos un aplauso para ustedes. Vamos a terminar con las exposiciones. Invitamos a mi dinero, su querida Carlos Sotor de Anoca, y también le damos la bienvenida aquí desde Perú, no de la página de sesiones rurales, no de medio ambiente. El tema que va a exponer es criador tradicional, o productor innovador en cualquier otro caso de lucho, y al publicar, Perú. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer antes a la Comisión Agradecedora. Gracias a ellos, estamos por acá. También agradecer a los amigos que me deberían. Bueno, en realidad el trabajo que voy a presentar es una recomendación de algo que han sido analizados en el contexto que han intervenido más de cuatro proyectos importantes en este sector. Tanto en Mapurima y Ayacucho, en Perú, son las regiones consideradas más pobres. Entonces, este es un tema también muy, se podría decir, muy resaltante, porque cuando hablamos de pobreza, miramos directamente al albaquero, porque el albaquero es el que te da pues todas las características de cómo vive la familia, y qué alcanza con los ingresos. Bueno, hemos tenido motivaciones para hacer esta investigación, debido a que pues la crianza tradicional que se ve a diario en estas dos regiones, tiene que tener luces de que pues lo que hacemos los profesionales, lo que generamos, los que generamos conocimiento, debemos darle luces para que esto se ignore. Si no, no estaríamos haciendo un buen trabajo. La otra es que pues todo este baraje donde están las familias, desde el punto de vista ecológico, es un agropeosistema que lo maneja el hombre y tiene que tener la capacidad de adoptar nuevas tecnologías, y que le puedan servir para mejorar el sistema de producción. Entonces, ¿dónde le cae una buena investigación en un buen producto, que le llegue a través de una tecnología, y que pueda mejorar el proceso productivo, y poder ir a mejorar los ingresos? Y tenemos que tener aquí como un paradigma de que pues cuando ingresamos al mundo andino, tenemos que tomar en cuenta el tema de la cosmovisión. El tema también no pasa por la temporalidad, porque las actividades en la actividad vaquera se deben justamente a que en todo el año ya están programadas las actividades o las acciones, ¿no? Y a eso se debe formar en el calendario vaquero. Bueno, puse esta foto porque pues es una realidad diaria. Cuando nosotros, los que trabajamos en el campo, vamos e encontramos niños con estas características y son hijos de los abranqueros. En Apurímac encontramos estos niños, en Ayacucho también. Deben ser casos similares a nivel de Latinoamérica en la crianza de Albaquesa. Bueno, los materiales y métodos, muy rápido voy a pasar esto, han sido tres comunidades, la comunidad de San Miguel de Mestizas en Apurímac, la comunidad de Alamarca y Cavana en la de Cucho. Bueno, hemos tenido la población de 263, hemos aplicado la fórmula, ha salido 73, ¿no?, para hacer encuestas. A esto se les ha aplicado una encuesta y pues se les ha tenido que los datos obtenidos, lo hemos tenido que trabajar y hemos encontrado una metodología importante que es el sistema de indicadores SMART. Los dejo para ver, ¿no?, como han resaltado para que lo volví a organizar. Y hemos procesado la información que en el formato de SPSS en el versión 2016. Bueno, hemos tenido un marco teórico, por sí, un marco teórico muy abundante, pero entre los más importantes que quiero resaltar y que he tomado de repente como, se puede decir, la que más me ha llevado a explicar este trabajo ha sido la que nos sostiene Ortega y Gasset que después habla sobre la técnica, ¿no?, la teoría y la técnica y pues hemos combinado con algo de la cosmovisión latina que está sustentado por Henry de Aten y de Hacía Miranda y entre otros autores. Pero subyacen a estas teorías, la teoría de sistemas, la teoría de la sinométrica y otras teorías, ¿no?, que tienen que ver y la que de repente mucho nos ha tomado tiempo explicar ha sido la teoría de la complejidad de Edda Murillo. Les dejo ahí también como resaltado para que nos den sí, pero al final voy a explicar el porqué con estas teorías. Bueno, y también el calendario al paquero que se sustenta en cinco subcadenarios, ¿no? Está el calendario ritual, festivo, el calendario de crianza, el calendario sanitario, el calendario constructivo, el calendario pastoreo. Esos cinco subcadenarios hacen o forman el calendario al paquero. Bueno, esta es una foto de San Guillermo de Vespisas, aquí funciona el bioparque de Alpárez de Colón, los invito, el año que viene vamos a tomar con fuerza este tema. Del calendario del paquero el equipo ha tomado diez estudiantes. Técnicas en eventos paróricos, ¿no? Muchas de ellas han sido técnicas que han nacido por el quehacer del hombre al paquero. Y Ortega y Gacet dicen que esa técnica sí existe, es la técnica del artesano, como también existe la técnica del azar. Pero concluye que también la técnica es la que explica el quehacer de las cosas y las cosas bien hechas es la técnica del técnico, ¿no? Entonces, tomando como parámetro esto, hemos identificado diez técnicas y con estas técnicas hemos formulado las encuestas y lo que hemos analizado es qué unidades albaqueras utilizan estas técnicas, ¿no? Y pues la aplicación de estas técnicas en los datos han distinguido, nos han dado un buen resultado, ¿no? Este, dos sistemas de producción, ¿no? Las que no aplican estas técnicas son sistemas tradicionales y las que aplican estas técnicas para nosotros las hemos denominado como sistemas de producción innovadores. Bueno, y también nos hemos apoyado en la definición de una economista, es la señora Ana María Villafuerte, entonces, ella define que, pues, la diferencia de que un criador productor, ¿no es cierto? Lo demarca desde el punto de vista económico. Y menciona de que todas las personas criadoras son aquellas que llevan su producto solo para el autoconsumo o una partecita de esta producción lo lleva al mercado pero sirve solo para autosostenerse. Asimismo, por el otro lado, menciona de que un productor en cambio toda su producción lo lleva al mercado y hace que el mercado defina cuáles son las características del producto y ahí entran justamente las exigencias del mercado. El mercado define qué te compra, ¿no? es por eso es por eso que por ejemplo para mejorar el producto tienes que empezar a utilizar tecnología. Entonces, ya acá por ejemplo estamos dándole la razón de que sí pues las unidades arpaquelas transicionales si quieren mejorar su producto tienen que utilizar tecnología. Yo digo más allá, un poquito más allá porque esto también ha sido parte de la tesis del doctorado miren he explicado desde el punto de vista del desarrollo sostenible. ¿Qué dice el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible dice que tienes que explicar de las tres aristas lo económico, lo social y lo medioambiental. En la parte económica es del mercado, ¿no es cierto? Miren, al hacer este trabajo hemos encontrado que más del 75% de altos albaqueros, ¿no es cierto? Solo obtienen 1.500 nuevos soles en la esquina que sería pues la cosecha, ¿no? La primera cosecha. Con 1.500 soles vive una familia albaqueros al año. En dólares estamos hablando de menos de 300 dólares o cuatro dólares. Pero cuando hablamos de que la familia albaqueros produce tecnologías ya esto mejora. Entonces, desde el punto de vista económico estoy diciendo que la tecnología sí te va a dar ingreso económico y por ende va a mejorar tu nivel de vida. Desde la otra lista que es la social, ¿qué dice Porteo y Nacer? Porteo y Nacer dice que el hombre evadiendo su circunstancia. O sea, es capaz de evadir su circunstancia y aceptar algo nuevo. Alguna vez a nosotros nos ha pasado. Alguna vez te has puesto, te has sentado y te has puesto a pensar cómo solucionas tu problema. Ese proceso por decirlo definiendo como la evasión a tu circunstancia y puedas adoptarlo nuevo. Desde la parte social también estoy explicando de que sí se puede adoptarlo nuevo, pero es un proceso cognitivo. Y desde la otra lista que es la medioambiental hablo del agroecosistema. Me amparo en las definiciones de ecología donde pues que no solamente es las albacas el lugar donde pastoreo, no, es todo el ecosistema. Y si queremos mejorar el sistema cognitivo tenemos que tomar en cuenta todo. Bueno, finalmente lo que hemos podido encontrar nosotros es de que de las 73 familias albaqueras encuestadas, solamente hemos encontrado que 13 familias utilizan las 10 tecnología. ¿Esto por qué? Porque si conocen el calendario albaquero y lo aplican están dentro, ¿no? Incluso son más. pero ¿qué es lo que nos preocupa aquí? Aquí lo que nos preocupa ¿qué es del resto? ¿Qué son de las demás 60 familias? ¿Qué está pasando? Una pregunta para responderla, ¿no? Y pues si cerramos el porcentaje, estamos hablando del 78.1 24, son datos que siguen siendo conducidos por personas criadoras y solo el 21 06 por ciento son manejados por productores innovadores. Esto no solo pasa en la actividad en la piel, pasa en todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, en el 2005, cuando yo estaba realizando la maestría, hice este mismo trabajo, pero en crianza de cuñiz, y hemos encontrado todavía valores menores, solo era el 11 por ciento, ¿no? Y lo más caótico es de que por estos ataqueros, por estas familias ataqueras, han pasado proyectos, se ha invertido muchísima plata, eso es lo que preocupa. Y esa es una de las cosas justamente que voy a querer explicar en mi siguiente lámina. Bueno, pues una conclusión casi a finales que pues en la Purimad, en la de muchos y en otros lugares también, ¿no? Los altos altaqueros o la mayoría de los altos altaqueros están siendo conocidos de manera tradicional, ¿no? Y muy pocos están aceptando lo nuevo y están siendo creadores innovadores. Entonces, yo he puesto esta lámina, me he atrevido de repente a poder analizar a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, hay mucho conocimiento, se ha generado muchísimo conocimiento en el tema justamente para resolver problemas en la final. Tenemos muchos investigadores, muchos de ustedes han hecho mucho conocimiento. ¿Qué pasa con este conocimiento? Debe llegar al ataqueo, debe llegar a la persona, ¿no? Pero cuando queremos aplicar el conocimiento, hay un problema, hay una barrera y esta barrera justamente ¿no? Hace que encontremos como en el caso mío, el 21.6% que aplica las tecnologías, que adota las tecnologías. ¿Y qué pasa con el resto? Estamos dejados, ¿no? Entonces, lo que este trabajo quiere aportar es de que pues, sí, muy bien, hay mucha tecnología que llegue al albaquero, pero el albaquero tenga ser capaz de analizar, justamente aquí va la definición de lo que viene a hacer y dice tiene que ser capaz de evadir a su circunstancia, ¿no? Y ahí tenemos que ayudar nosotros, los que vamos a campo, ¿no? Y utilizar muy buenas herramientas para que el campesino o el productor albaquero fuera a ser capaz de discernir y decir voy a utilizar y adaptar lo nuevo. Y aquí por ejemplo yo he identificado en otro trabajo que tengo he identificado la labor de extensión de cuadra, ¿no? O la labor de extensión a los de cuadra, que es como en Perú, por ejemplo, llevamos conocimiento al campo. Pero la cosa no queda ahí, este señor tiene que ser capaz, una vez que ya diseñó el valioso circunstancio, tiene que ser capaz de realizar el campo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, esta es una visión que la he tomado en Santo Tomás de Lili, en la frontera de Apurima, ¿no? niños que pues tienen una sonrisa y que pueden mejorar su nivel de vida si nosotros nos preocupamos por llevar un conocimiento mejor y también hacemos el esfuerzo de que pues podamos utilizar muy bien o de otra manera o darle otra mirada al proceso de cómo llevamos la extensión y cómo llevamos la tecnología para que se pueda mejorar. Gracias. Muchas gracias. Y ya agradecemos a mi primero por favor para la doctor. Sí, colega, realmente muy interesante su visión y previsión del trabajo que han realizado y esto me ha motivado realmente a hacer un pequeño comentario voy a tratar de ser un poco más concreto relacionado a todo lo que estamos haciendo en este Congreso. Miren, cuando vemos este día de la inauguración menciona nuestro presidente que la crianza de alpacas y llamas está muy estrictamente relacionado con la marginalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los pobres crían alpacas llamas y hasta ahora seguimos así, ¿no? ¿Cómo debemos entender entonces ahora que hay tantas inspiraciones, tantos aportes y que la productividad, el reposicionamiento de esta especie, de esta especie de los caminos no esté adelante. Hemos escuchado día y día una charla del profesor de Oman de Arabia de los países árabes donde nos ha mostrado la calidad y cualidad que tiene la carne de los camelinos. Bueno, en ese caso fue el cameo, el cameo es el primo más cercano de nuestros camelinos americanos. Entonces, frente a esto, ¿por qué no se posicionaron por devalorizar todo este producto? Yo creo que hay algo que le está faltando a este congreso y luego ha ido faltando a este tercer congreso que le está participando. Necesitamos un foro, un foro de cierre de estos eventos para dislumbrar, no solamente deben escuchar los alpaqueros, fundamentalmente para reposicionar a nuestros productores, yo creo que deben escuchar las autoridades de este gobierno, los ministerios, los municipios, los alcaldes, por supuesto, los gobernadores de cada uno de los países y de estas heredas, lo que estoy comentando con el canto, hablamos del paquero, pobreza, hablamos del llameros, pobreza, y teniendo delante nuestro un recurso genético, pero de gran valor, como es la alpaqueros, la llame, la llame, todos los solamente eso quería comentar, gracias. Bueno, ¿una pregunta más? Adelante, por favor. Es una pregunta que no lo he hecho muchas veces, desde el punto de vista occidental, porque el término que usted menciona, pobreza, es un término excelente tal que lo ha traído, ¿no? Y de repente usted da nos la parte del poder adquisitivo, ¿no? Podemos definirlos. Pero en realidad, el pobre, desde la mirada que nosotros rodamos y que de repente nos amparamos también en toda su munición, ¿no es cierto? el abogero, el abogero no es pobre, el abogero está conservando toda la riqueza en conocimiento, en recursos, ¿no es cierto? y que nosotros equivocadamente le damos esta definición. Miren, solo un ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, que eso de repente lo evito, ¿no? Que ahora está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Cuál le afecta más el cambio climático? ¿No? ¿O qué recursos se va a afectar? El agua. Todos con eso, todos los estudios del Unión Mundial dicen que el primero primero va a ser el agua. Es decir, yo les pregunto, ¿y quién es el guardián del agua? ¿Dónde? ¿Dónde nace el agua? Justamente en las montañas, donde a 5.400 ¿no? Con el nivel del mar, ¿no? El alpaquero está diario conservando sus moferales. Y miren, la actividad alpaquera, ¿no? Está contribuyendo con tres grandes tecnologías para adaptarse al cambio climático. Cosecha de agua, ¿no? ¿Por qué? ¿El agua ¿a dónde va? ¿Solo o baja el agua? Viene de arriba, señor. ¿Y la cosecha de agua ¿dónde se debe de hacer? Se debe de hacer así, Y hay tecnologías muy importantes, ¿no? Que el alpaquero ha aportado. El otro tema es justamente la realidad genética que tenemos tanto en alpacas que en bolivés en llamas, ¿no? ¿Qué dicen las definiciones de muchos estudios? dicen que la alpaca, la llama son los únicos animales que van a soportar, ¿no? Cambios tan bruscos en el mundo, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que analizar y darle una nueva definición. Hace años, por ejemplo, yo decía ¿por qué utilizamos el tema de poder adquisitivo para llamarlos o ricos o pobres? ¿Por qué no utilizamos el tema, ¿no? De la biodiversidad a lo que contamos, ¿no? Como se hace en el mundo andino, por ejemplo, cuando un alpaquero se va a casar con una alpaquera, ¿no? El papá y la mamá de los novios, ¿qué es lo que muestran como areno? ¿Qué es lo que eran como ese toto, ¿no? ¿Qué eran? Eran ganado, eran semillas, ¿no es cierto? Esa biodiversidad representa la riqueza. Entonces, hay mucho que hablar del punto antiguo. Bueno, agradecemos a los ingenieros para un fuerte aplauso.